Alberto Quimper Herrera, otrora hombre fuerte de Perú Petro, dialogó con TV Perú Noticias mientras esperaba el vehículo que debía recogerlo para conducirlo a su casa, después de haberse presentado en calidad de agraviado ante la segunda sala penal de la Corte Superior que lleva el proceso de Business Track. Alberto Quimper camina apoyándose sobre este andador. Nos dijo que lamenta que su amigo, Rómulo León Alegría, esté preso, según él, injustamente. Rómulo, ¿cómo lo vieron? Muy demagado, está muy mal. Pobrecito. Sí, está muy mal, está muy mal. Tres años preso. Tres años, se queja que prácticamente hay manos oscuras que quiere, o sea, que es prácticamente un... Lo agarró de punto. Lo agarró de punto. Lo agarró de punto, ¿no? Pobrecito. Usted lo llama... No tiene culpa en nada. ¿Se comunica con él usted? No, recién lo he visto. A raíz de los Petroaudios, su figura fue utilizada por programas cómicos para hacer sketch sobre las comunicaciones con su amigo, Rómulo León. Él afirma que no le interesa y que no ve esos programas. No, me siento bien. ¿Se siente bien? No, pero después de que todo, pues, toda la gente le diga, un poco que se burle un poco de su persona, que le diga, pues, que le digan Don Vieto, que le digan que le diga, cuidado cuando se vaya a pisar la cola. No, no, no me preocupa. Alberto Kimper dijo que los verdaderos culpables en el caso Petroaudios están libres y entre ellos mencionó al propietario de Petrotech, Bill Collow, de quien dijo que debería estar preso. Bueno, el dueño de Petrotech debería estar en la cárcel. No, y no lo está. El gringo no está. ¿Y eso ha quedado el S? ¿Ya está el taxi? ¿Eso ha quedado el S, señor Kimper? ¿Cómo? ¿Eso ha quedado el S, digamos? ¿Hay alguna mano ahí que está protegida? Como decía López de Vega, poderoso caballero de Don Dinero. Mientras dialogábamos con Alberto Kimper, mucha gente lo insultaba, pero él no se inmutaba y, por el contrario, enviaba saludos con besos.